Bueno, nos está llegando información de que se han generado disturbios en el anexo de Correccional Las Gaviotas en la zona 13 Capitalina. Juan Víctor Castillo nos ha dado a conocer esta información acerca de disturbios, incluso encontraron ilícitos en este lugar. Ya se reporta entonces algunas paredes destruidas, también se informa acerca de hierro que se utilizó para destruir las mismas paredes. Todo esto usted lo va a tener a través de fotografías. Sin embargo, también la Secretaría de Bienestar Social ha informado y ha confirmado este intento de motín. Se reporta entonces que mayores de edad ya crecieron en este Correccional. Sin embargo, ya ustedes están viendo o están observando acerca de lo que ellos utilizaron en esta madrugada. Porque el intento de motín fue en esta madrugada, según la información, que está dando a conocer la Secretaría de Bienestar Social. Estamos entonces, vamos a leer ya el comunicado de prensa que da a conocer la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, que informa a la población y a los medios de comunicación que se registró un conato de motín en el Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones, anexo a Gaviotas, por lo que se implementó el marco procedimental descrito en el Protocolo de Seguridad en caso de motines. Y en este momento la situación está bajo control. Es decir, ya en estos instantes ya todo está controlado con el apoyo de la Policía Nacional Civil. Todas las acciones son concordancia con instrumentos legales, nacionales e internacionales y el respeto a los derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Solo que en estos momentos pues hay que aclarar de que estos son mayores de edad que estaban recluidos en este correccional. Ellos crecieron prácticamente en este correccional y ahora son mayores de edad. Por lo anterior, se pide a los familiares, indica el comunicado de los adolescentes recluidos en el anexo a Gaviotas, que mantengan la calma porque estamos adoptando todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la integridad física de los adolescentes y nuestro equipo de monitores. Información que nos traslada la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República. Información urgente de última hora. Vamos, tío Axel Carrona con más horas.